¡Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Hoy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones. Y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza Mis Amores en un lugar a dudas. Hace poco, los Montaner lanzaron su nueva canción por primera vez todos juntos llamada Me. Esta canción la cual ha venido cautivando el corazón a cada una de las personas que la han venido escuchando. Tal es el caso de J Balvin, quien no pudo contener las lágrimas al escucharla. Vamos a ver de qué se trata. Como pudimos ver, Mis Amores, J Balvin sumamente conmocionado a la hora de escuchar esta canción tan bonita y conmovedora. Y es que también sabemos que J Balvin en estos últimos meses ha venido atravesando problemas de depresión y ansiedad. Esto él lo ha dejado saber en diferentes ocasiones a través de sus redes sociales. También hasta hace poco estuvo comentando de que su madre está teniendo problemas y que le van a hacer una cirugía en la cabeza. Por lo mismo también mandó a pedir a sus seguidores que oraran por la salud de ella y también por la salud mental de él mismo. Bueno, esperemos que J Balvin pueda salir adelante de todos los problemas que lo agobian. También su madre que salga bien de la operación de la cual J Balvin comentó que ella se iba a realizar. Déjenme saber sus opiniones al respecto y qué bonito que J Balvin escuche esta música main tan bonita para que le refugie el alma. De mi parte eso ha sido todo por ahora. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.